Y luego de la cumbre de la OTAN en Washington, Ucrania insiste en lanzar ataques sistemáticos contra Rusia, es lo que le está pidiendo a sus aliados, insiste en esta necesidad de que los aliados le permitan golpear de manera sistemática objetivos militares y estratégicos dentro del territorio de la Federación Rusa, después de que Kiev no lograra una decisión favorable de sus socios en este sentido, en lo que fue la cumbre de la OTAN en Washington. Por supuesto, no estamos hablando de atacar por atacar de manera simbólica, ejemplarizante y aislada, es lo que escribió en su cuenta de la red social ex el asesor presidencial Mikhailo Podoliak. Ucrania precisa de la posibilidad de destruir de manera sistemática infraestructuras militares o relacionadas con el esfuerzo de guerra ruso. Entre los objetivos prioritarios, Podoliak mencionó las bases aéreas en la que está situada la aviación estratégica rusa, desde la que se lanzan los misiles contra territorio ucraniano. El asesor de Zelensky citó también como prioritarios los ataques a las infraestructuras de producción militar rusa.